Comienzo un nuevo vlog y para esto tengo un viaje, un viaje a San Francisco a una conferencia que va a estar muy interesante. Y para que todo lo que vas a ver tenga sentido te tengo que contar un par de cosas. Esta conferencia reúne a productores de contenidos científicos de todo el planeta y yo creo contenido en YouTube, hago contenido científico, audiovisual científico y por eso postulé a una beca y me la gané, así que por eso viajo a San Francisco a una tremenda conferencia. Ya, comienza el primer día del World Congress of Science and Factuals Producers. Voy. ¿Estás en el Congreso? Sí. ¿Qué es lo que uno hace a una conferencia? Uno va a las distintas sesiones, uno hace preguntas y después cuando se termina la sesión uno viene a tomarse un café y eso es lo que voy a hacer ahora. Y la única forma de tomarse este café es echarle leche. Listo para la siguiente sesión. Este es el momento en que los productores emergentes, los que nos ganamos la beca, nos van a dar una foto grupal. Segundo día de conferencia, tengo mi agua, tengo mis lentes porque ayer me duró la cabeza, preparado para un tremendo día. Además de las sesiones de esta conferencia, es muy importante hacer networking, conocer a personas. Algunos de los que conocí son youtubers de contenido científico que tienen varios millones de suscriptores. Yo sé que a ustedes les gusta la astronomía, les gusta el espacio, así que tienen que ver el canal Space Time. Lo recomiendo, lo reconozco, en inglés. Space Time, PBS, es todo sobre la física y el universo y la naturaleza fundamental de la realidad. Mecanismo de la mecánica de la quinta y la mecánica del futuro, vamos a ir a los alienígenas, realmente hablamos de cualquier cosa en el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ustedes saben que a mí siempre me gusta compartirle canales de ciencia, aunque se ve en inglés, que son muy interesantes. Y aquí estoy con Trace Domínguez. Hey, a todos. Mi canal es Seeker, y hacemos contenido de la ciencia cada día. Sí, es impresionante la cantidad de contenido que tienen. Mucho, mucho contenido, y también altos suscriptores. Por favor, suscríbete. ¿Puedes decirlo en español? Por favor, suscríbete. Muy bien. Así que vayan a sus canales, van a estar aquí abajo en la descripción, y díganles que llegaron por Astro Vlog. También conocí un par de personas de Latinoamérica trabajando en Estados Unidos en proyectos muy interesantes. Hola, soy Jorge de CuriosityStream, y trabajamos en un servicio digital con toda programación sobre las ciencias, historias, tecnología. Es como una alternativa a Netflix, pero de ciencia. Exactamente. Un gusto. Ojalá que algunas personas lleguen ahí. Siempre es muy bueno encontrar personas que hablan español. Yo, y aquí estoy con un tocayo, con Ricardo. Hola, ¿cómo están? Cuéntanos qué es lo que haces. Bueno, hacemos animación y aspectos visuales. ¿Y dónde pueden ver estas personas que me siguen y ustedes hacen? CuriosityStream.com o pueden ir a nuestro website www.pixel2.tv Muchas gracias. Mucho gusto. Un gusto. Además de conocer muchas personas que trabajan en lo mismo que hago yo, que es la creación de contenido científico y también la distribución, tuve la oportunidad de asistir a la exposición de innovación para conocer la tecnología que se viene en un futuro. Una de las cosas que están mostrando acá es 8K. Yo ahora estoy grabando y haciendo todos mis videos de YouTube en 4K. Pero acá ya tenemos 8K y en Japón van a transmitir televisión en 8K. Oh, sí. Vamos a comenzar la broadcast de HK en el próximo año, en dezembro, un año. Es un fenómeno. Nosotros en Chile ni siquiera tenemos 4K y en Japón ya están haciendo 8K. Ya saben, lo que se viene en el futuro, recién no estamos pasando al 4K y aquí están pensando en el 8K. Esto no para nunca, no para nunca. Yo he probado harta experiencia de realidad virtual, pero ahora probé VIVE y está impresionante. Esto es un headset HTC VIVE. Es alrededor de $600 en el mercado. Y con un computador de VR compatible, se traje donde estás básicamente. Así que puedes caminar y estar dentro de otro espacio virtual. Sí, para poder darse cuenta de lo espectacular que es, ustedes tienen que venir. Y quedé absolutamente impresionado con esta realidad virtual porque tú puedes caminar. Yo me agachaba, me movía y podía ver lo que estaba abajo de la silla. De verdad está espectacular tener la posibilidad de conocer esta tecnología y mostrársela dentro de lo posible. Algo que me sorprende en este congreso es ver cómo existen canales de televisión dedicados a generar contenido científico. Cosa que no tenemos, por lo menos en Chile o en otros lugares en Sudamérica. Y toda esta gente que ha trabajado en cosas increíbles. ¿De qué me sirve esta conferencia? Aprendí muchísimo para mejorar esto que yo hago. Y yo fui con un par de proyectos. Y esos proyectos se desarrollaron y quizás en algún futuro puede que resulte algo muy importante. Y me gustó tanto la conferencia que ni siquiera recorrí el hotel y tampoco visité San Francisco. No vi nada. Y este hotel tiene piscina y yo no la aproveché. Nada, ni un poquito. Y tampoco recorrí San Francisco. No recorrí nada. Ya, me tengo que ir. Estoy un poquito atrasado para llegar al avión.